tengo un nuevo color de pastina para presentarte es el color ópalo de clauco es un color que no es tan habitual que lo utilicen por eso me parecía bueno mostrarte cómo queda y hacerte un videito donde yo tengo que empastinar una flor que están los tonos que creo que va a quedar ideal este color es como un naranja es más claro que el color teja pero no tono oscuro como si fuese un caoba que es un marrón entonces en este trabajo que tiene justamente colores tierra pero aparte tiene naranja ocre con un tonito medio amarillo un marrón claro me parece que va a quedar ideal entonces me parecía buena idea mostrarte luego cómo queda el trabajo antes de empastinar y después empastinar siempre recordar que el color que ves del polvo va a variar un poquito cuando le pongamos agua se oscurece y después cuando se seca se vuelve a aclarar si tenés dudas prepara un poco de pastina dejarla de cara secar y te fijas a ver si te gusta el color siempre que sea un color más oscuro lo puedes cambiar si no te gusta por ejemplo hacemos este no me gusta si yo quiero empastinar con un color caoba lo puedo hacer entonces este color que es una especie entre como si fuese ocre con un poco de naranja es un color difícil de definir pero queda muy bien entonces con todos los tierras con los naranjas con beige y marrón si haces un trabajo beige y marrón también te puede quedar bueno este color y te voy a mostrar podemos decir que es como un color caramelo dulce de leche claro bueno y esta es la textura porque prácticamente mi trabajo tiene todo a su lejos así que me pongo empastinar y después te muestro cómo queda acuérdate que para que la pastina penetre bien en el espesor de los materiales tenés que hacer con la espátula para arriba para abajo para el medio en diagonal en todos los sentidos cuando limpias la pastina el trapo siempre es un trapo seco y haces un poquito de fuerza para que al limpiar la pastina siga penetrando y después no se te generen cositos eso es un tip muy importante al momento de empastinar ya quedó empastinado esta flor espectacular con el color ópano de claucol y este diseño como todos los que están ahí atrás son los trabajos que vamos a hacer en el festival mega evento en octubre en córdoba argentina así que si estás viendo mirando este vídeo antes de esa fecha 15 octubre puedes consultarnos por las redes un evento espectacular donde vamos a hacer manualidades para ver música un montón de cosas así que sí si tenés ganas de sumarte vienen gente de todos lados personas de otras partes de argentina de todas las provincias de chile uruguay así que si tenés ganas de pasar un día espectacular 15 de octubre en medio evento y vas a ver todos estos mandalas todas las pastinas y un montón de materiales para que te inspires te motives y te den ganas de seguir creando pastina ópulo presentada para ustedes y para que los inspire en algún otro trabajo que tengan que hacer y tomar las juntas y y teníme susa con las palabras